Venga chicos, vamos a ver que pasa en este capitulo, vamos comenzando Ahí regresamos al campamento y apareció un hombre verde ahí, no sé, bien raro No se agarró para otro lado Hay que seguirlo, pero antes de seguirlo vamos a ver si la piedra nos puede dar otro compañero Un mago en este caso Nivel 6 Rayo, escarcha, afinar el rayo, afinar el hada No, se agarró no Juego abierto Mago, hombre, mago, mujer Rock Juego abierto, afinidad, ah vale, ya tiene fuego, no tiene caso que lo lleve a él Rayo Voy a armar a este Fuerza, magia Gaturdir, derribar, gaturdir, derribar Resistencia a letarguía, resistencia a debilitamiento Vale, recrute extranjero En el historial podrás ver el registro de los peones que has empleado Pues nada, vamos a empezar con eso Esto es ver a volver a buscar y convocar a todo tipo de peones a regresar a todo mundo Vale, pues vamos a salir Salir de la falla Pensé que me dejaban personalizarlo pero al parecer no Pues nada A riftster I am Mercedes I lead the men of the endless I've heard talk of the horizon I've ordered pawns to take up swords and fight myself But they are a clumsy lot I cannot call them into this world as you do though No make traveling What manner of magic Well, it matters not The dragon is coming I'll welcome any help Be it pawn Make use of the encampment as you please Are you in need of rights? As you win Me dijo descansa Pues yo descanso ¿Y ahora qué pasó? El dragón Bueno, una serpiente gigante No es una, son dos Ah coño, que no son dos Son un chingo No 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 ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Pero esto tiene un chingo de vida! No voy a matar a la Hydra ahorita, no jodan. Esta está loca. Primero vamos a ir a ver al tipo este que agarró para acá. Creo que agarró para acá. Hazle acá una nueva zona. Visita por la noche el embarcadero que hace para comprobar por qué no. No se hagan. No se hagan. Ahora sí, vamos a ver. ¿A qué se hagan? No se hagan. 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 Están en serio? No se hagan. ¡Suscríbete! ¿Por qué no más tengo dos? Ni idea. Lleva de gracia. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 ¡N Gosh! ¡Myrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos! ¡Es unaланad! ¡No! ¡No les hemosado! ¡No les heces!! ¡Hoc! La muestra no necesitaba medicina, cousin. Ay, ¿con quién voy a hablar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Esto es el final! ¿Y la mezcla que me preguntó? En fin Si te permita. Vale. Me va a llevar una isla donde hay motos de nivel... No sé... 80, 100, algo así. Te pregunto... ¿Es ese el suerte que has elegido de tu propia voluntad? Te has surgido. Vale, esta es la expansión, lo más seguro. No sé... Estamos ahora en la isla Bitter Black, muy cerca del mar de la cobre que nos despedimos. Te pediría que exploraran sus profundidades. Nada, pues es F. Es por otro lado. ¿Tú más aquí? ¿Cómo regresamos? Es una isla en el momento de cualquier mapa que he visto. No sé. 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 Voy a ayudar a ti como pueda, por ahí está mi culpa. Si hay algo que puedo hacer... Si hay algo que puedo hacer, voy a pedirle que... Parece que no se abrirá desde este lado. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me devolvió al rumbo correcto. Vale. Vale. Misiones. A ver. Vale. Pide las flores, pero no sé qué pasa. ¿Dónde están las flores? ¿Has visto una vista por...? Recuerdo. Parece que el dragón había muchos ingresos en su viaje. ¿Dónde están las flores? ¿Has visto una vista por el sur? Si no ahora, por... Recuerdo ver algunas... Madre, sigue por la costa. ¡Tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A рассumpir a agua! ¡Vamos! ¡A la costa! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! Parece que es un lugar bueno para cultivar material. ¡Vale! 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 Necesito ver dónde salen los rayos del sol. Hmm, ¿qué es eso? Se trata de calma, al menos. Ahí está. Just as you'd expect for a vision. Do not antagonize the villagers, lest they lose their... ... 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 Oh, the village chapel. ¿Cómo hago que esto sea de día? ¿Qué piensas? I feel familiar with this area now. What's this? That's interesting. Have we sufficient curatives? Am I alone? We're going to be out of this place. We're going to be out of this place. We're going to be out of this place. And we're going to be out of this place. Don't! They killed the vampires! No. Ni siquiera me dio tiempo a pelear. ¿Qué es esto? Lo tomaré. ¿Qué? ¿Qué? Si te sientes que el enemigo es más allá de nuestras necesidades. ¿Qué? 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 Si realmente les da una. ¿Es que hola a trabajar dentro de esa trancaja? ¿Preparación a las frases de diferencia? uriights este todo. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Se matan de uno! Ni cómo hacer, León. Es demasiado fuerte todavía fue ahí abajo. Tengo que buscar dónde entrenar y subir porque está de la puta madre allí. No, pues para afuera. No, pues para afuera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, pero no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta me interesa, yo esta me interesa. ¡Gracias! No me pierdan. ¿Qué será hoy? ¿Qué será el pecho? ¿Qué será el pecho? ¿Qué será el pecho? Vale, ahora necesito encontrar dónde venden equipo. Equipo, vale, necesito equipo. Espada, 188, vale, 2700, perfecto. Una espada aquí, ya vi. Vale. Vale, esta quita más. Escudo, 130, me lo llevo. Claro que me lo llevo, ahora sí. Rebana, cuello, esto no me sirve a mí. Esto sirve para arquero y mago, ¿no? Claro, mira. Equipo, dar a Tundi, claro, por supuesto. Dar a Tundi. Dar a Tundi. Vale, a Tundi sí le queda, ¿no? Claro, mira. Se lo puede equipar. Vale, el arco ya lo tenía, así que jefe. Ah, vale, ya entendí. Secundario, el arco, vale. Equipar, vale. Esto dar a Black, vale. Esto dar a Rob. Esto dar a Black. Vale, ya está. Gracias. No. Bien, bien. No mames, vendí el algo Ah, vendí el báculo Que pendejo Creo Ah, no hay ningún modo Ahí voy a prender No, todo esto Comprada Todas las he agotado Ah, vale Nada más te puede dar uno porro Porro de cuero Vale Armadura Venda Me lo llevo Camisada Camisada Vamos Vale Ah, que nada más puedes llevar dos de esas Vale, también voy aprendiendo Mira, tengo uno más acá Genial 149 Vale Vale, esto lo puedo equipar dos Vale Ya, vale Dar A Tundi Ah, pero este baja, vale Puedo equipar dos capas de ropa Ah, vale, perfecto No sabía Guantes 160 162 Vale 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 Aquí me faltan, pero que ya no tengo más Vale Vale Ahora sí A matar bichos Venga Venga Ahora sí ya están hablando mi idioma, cabrones line Cuidado Miren Cuidado con que es Toma, mira tu casa Dormí a tu casa, cabrón. Hora de sacar dinero. Hay una puerta arriba, pero no sé cómo subir. Voy a ver alguna forma. Debe ser por otro lado. Los monstruos han aparecido. Se prepara. Por favor, no lo hagas. No, no. ¡Para! 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 ¿Cuántas tengo de esas de sol? Un rayo de sol. Me falta una. ¡Para! 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 Venga, por acá no hubo uno pleurado. Venga, por acá no hubo uno pleurado. Mira, acá hay cajitas y no las había visto. Vamos a entregar... Mira, lo único es que hay que subirla para que puedas correr como loco porque si no estamos jodidos. Mira, mi hermana. Brillo de luna. Es mi casa, ¿no? O sea que aquí puedo dormir, ¿no? A ver, debe ser acá la piedra. A ver. Vale, Stella también vende cositas, ¿vale? Vende armas también. Vale, vende cositas. No sabía yo. Vale, aparece marcado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Gracias! Está una manzana me encontré ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están robando! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Vaite! ¡Mox me! ¡I thought to run! ¡We will find weapons and curatives for the road here in the village! ¡Gracias! No, la puerta está cerrada El parro cometió una misión Me imagino que ese monocrite es para crear algo ¿Dónde el carajo lo dejaste? ¿Dónde el carajo lo dejó? 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 ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo dejó? ¡Dónde lo dejó! ¡Dónde lo dejó! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. And of course you know me. I come here now and again to re... You do recall me, yes? Madeline, ravishing beauty of legend and... Well, no matter. These are dark days, and yet, truly fortunate. You will be my... And with that, I trust you know of the encampment outside the village. I must travel there with all speed, but the wilds are... Would you see me? Gavin, you often see those flowers growing at the roots of bigger trees. Not that I'm faint to breathe through it. Just... Why not fail yourself and begin to rest a while, is he? This is a place quite restful. Okay, let's help Medel in, guys, and we'll finish the episode of today. At least we already found how... What I like is that it's very... Mmm... ¡Pero cuál es la linterna, hermano! Vale, ni idea. A ver, voy a ver la misión que tengo hoy haciendo. Ah, vale. 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 No la traigo puesta. Uy, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vemos en la calle! ¡Suscríbete al canal! Cristobal Gamer, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Cristobal Gamer, dice... 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 Cristobal Gamer, dice, a Black tengo una pregunta con el nostalgia sobre la monetización. Si no traes música no hay problema, ¿por qué? Nada más darle a monetizar y ya. Solito te dice si lo puedes monetizar o no. Si no te manda nada, no pasa nada. Si no te dejas activar la monetización, ya nada más me dices cuando esté listo y ya yo lo activo. ¡La madre! Cristobal Gamer, dice, es que en una parte me fijé que dice sobre las groserías si contiene y el nostalgia igual no contiene pocas XD. No pasa nada. Cristobal Gamer. Cuando son videojuegos normalmente no pasa nada. O eso lo ignoro. No, si no te lo manda directamente a YouTube no hay problema. Cabrón que es cuando YouTube te lo reporta. Cuando YouTube te dice, este video no puede ser porque imprigen las políticas de X y Z cosas. Ahí sí te jodes. Tienes que quitarle el fragmento donde está esa madre. Pero mientras no. Mientras puedes decir este coño, culo, picho, etc. Cristobal Gamer, dice, ah, ok. La concha de su madre. O sea, cosas como esas. Tampoco es que las repitas todo el rato, ¿verdad? Verga. Son palabras que la mayoría son coloquiales. Las gusta el juego. Pero, por ejemplo, que tú muestres, por ejemplo, una vieja desnuda completamente que no tenga que ver con un videojuego. Eso sí te lo pena a YouTube. Cristobal Gamer. Dice. Entonces lo voy a subir si ya estaba editando todo este. Yo lo revisé, no tenían problema. Yo lo revisé, no tenían problema, Chris. Si no, te hubiera yo dicho. Pero no tenían problema de nada. Ahora, haz lo más rápidamente. como que sea que me deje bueno mientras sea dinero me voy pero yo no me enojo no puedo soltar voy a respirar voy a respirar herramientas, esta es la que tengo que respirar vale, es para la noche recipiente hermético veneno voy a descansar por 50 cristobal gamert dice estás grabando si, si, de hecho voy a terminar el capítulo muy buenas chicos, bueno ya hemos encontrado la linterna os vamos a ponerla a ver como se ve voy a añadir aceite cristobal gamert dice eso de dragón dogma parece dark souls los gráficos xd aquí añadir aceite usar ah, vale, mira me la puedo poner y ya se ve mejor vale, no sabía eso como es de mañana pues la quitamos ¿no? guardar perfecto uno por no saber pues nada chicos por aquí lo vamos a dejar vamos a guardar esto y nos estamos viendo para el siguiente capítulo venga vamos ađ la t la t otra